Este viernes, la secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, hizo entrega a representantes del sector turístico de Puerto Vallarta los cinco trofeos de bronce ganados en los premios Travit Awards 2023. Y es que recientemente este destino ganó en las categorías Mejor Destino en México, Mejor Destino de Luna de Miel en México y Mejor Destino Culinario en México. Estos premios, conocidos como los equivalentes a los premios de la Academia en la industria de viajes de Estados Unidos, honran la excelencia en el ámbito turístico a nivel internacional, resaltando los logros del sector turístico. Por lo que Pérez Lamas hizo la entrega de estos trofeos a representantes de la industria turística de esta ciudad, como fue a Cristian José Amador Lizardi, director del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. En representación de la hotelería, Alejandro Torres Magaña, director de la Asociación de Hoteles y Moteles de este municipio. Asimismo, Joana Otero Flores, presidenta de la Asociación de la Industria de Romance de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, Thierry Bluet, chef propietario de Cafés de Sartís en Puerto Vallarta y Jorge Carvajal Díaz, presidente de los restauranteros de este destino. Creo que son el resultado del trabajo de todos y cada una de las personas que hacen que este destino sea competitivo, profesional, amigable, interesante, divertido. O sea, creo que podría usar muchísimos adjetivos para nombrar a Puerto Vallarta, ¿no? El más mexicano de México, el destino de playa con más esencia, con más sabor, con más olor, con más sonido de México. Fue el director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Luis Bellaseñor Nolasco, el encargado de recibir estos trofeos en la gala realizada en Florida hace un par de días y destacó que estos premios de la industria turística son muy importantes para el destino, ganando en la mayoría de las categorías en las que fue nominado. Uno de los resultados que hemos logrado este 2023, pues ha sido que nuevamente los premios de la Academia, los Travi Awards que reconoce la industria turística de los Estados Unidos y Canadá, pues a nuestra ciudad han otorgado cinco de seis que fuimos nominados y pues bueno, aquí tenemos, sin duda alguna, no son todos, pero es una muestra representativa muy importante de lo que el sector turístico en Puerto Vallarta, siempre trabajando en equipo, podemos llegar muy lejos y con grandes resultados. Estos premios galardonan a los principales destinos y proveedores de viaje como hoteles, arrendadoras de autos, cruceros, líneas aéreas, mayoristas, entre otros, los cuales son seleccionados por sus principales usuarios y conocedores, los agentes de viajes. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.